NOS, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen. El cumplimiento de pactos preexistentes. Con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia. Consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general. Y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad. Y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ordenamos, decretamos y establecemos esta constitución para la nación argentina. Ordenamos, decretamos y establecemos esta constitución para la nación argentina. Ordenamos, decretamos y establecemos esta constitución para la nación argentina. Ordenamos, decretamos y establecemos esta constitución para la nación argentina. Gracias.